Quedan sólo cinco días para que se celebre la tercera edición de la Gran Carrera del Mediterráneo y la Sub-Rais. Esta mañana la Sala de Exposiciones del Palacio Provincial Alicante ha acogido su presentación. Ya se ha dicho aquí, lo del turismo es fundamental, cómo se está moviendo y cómo se va realizando. Fijaros en la Comunidad Valenciana, la ciudad de Valencia es otra referente también que está captando muchísimas visitas gracias al running y cómo también en la provincia de Alicante nos estamos poniendo a un nivel extraordinario. Se espera una gran participación, de hecho esta carrera cuenta ya con representación de atletas de más de 15 países. Creo que es una imagen impresionante la que se puede ofrecer de esa prueba dual que no tiene que tener parangón y que además tenemos que defender como seña de identidad. La prueba de atletismo de 20 kilómetros recorre los municipios de Alicante, Santa Pola y Elche. Este año la novedad es que está homologada y pasa a ser una media maratón. Cuya distancia sí que ha sido ya homologada por la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana y de esta manera ha sido incluida en el calendario de la Federación Española de Atletismo. Y mientras que los corredores tendrán que atravesar las playas de las poblaciones de Alicante, Elche y Santa Pola, los amantes del pádel surf disputarán la misma distancia pero con su tabla a través del mar. El año pasado tuvimos 120 participantes, este año llevamos casi por 200. De esos 200 el 37% es mujer. Por lo tanto es un éxito que veamos que la mujer en un deporte náutico esté casi igualando ya la participación de hombre. Un año más los amantes del running y del surf disfrutarán de una experiencia única e inolvidable.